una mexicana en wisconsin el día de hoy vamos a estar camping para nuestro camping para hacer un perdón a veces fueron palabras pues el día de hoy vamos a estar haciendo jardinería perdón a mí se me fueron las palabras perdón y para nuestra jardinería les recomiendo mucho que usen la ropa vieja como en este caso yo estoy usando una chamarra que ya está vieja con esta chamarra he pintado y obviamente pueden mirar todavía todas las pinturas por aquí un pantalón de pantalones viejos y aparte de eso les recomiendo mucho que usen guantes yo no sé ustedes pero a mí de por sí las manos las tengo bien maltratadas entonces les recomiendo 100% un par de guantes aunque estén viejos pero si les va a ayudar en sus manos si se fijan en mis manos yo trabajé en el campo cuando estaba joven y nunca me cuidaba ni nunca me cuidado mucho pero el reflejo del trabajo está en mis manos para eso les recomiendo mucho un par de guantes como pueden mirar que yo tengo mis guantes y el día de hoy vamos a estar plantando nuestros árboles de frambuesa de blueberries de cranberry de cranberries perdóname se fueron las palabras y obviamente de los vegetales de chiles de jitomates mi ruda mis vegetales mi albahaca mi romero y romero y ruda menta orégano esas cuatro plantas aquí en wisconsin se dan todo el año aunque nos caigan el invierno como nos caiga y se congele como se congele esas cuatro hierbas de olor 100% se que se van a van a salir el próximo año la frambuesa el cranberry y los blueberries también es de todo el año y ahorita vamos a continuar vamos a salir aquí afuera a empezar a excavar nuestros hoyitos yo compré tres plantas finalmente de una de blueberry una de cranberry y una de frambuesa entonces finalmente vamos a mirar las plantitas y aquí continuamos sales jesse una mexicana en wisconsin y finalmente vamos a estar aquí como pueden ver ya ya cabe el hoyo mira la tierra está súper padre y este arbolito es el árbol de vamos a mirar aquí es el raspberry el raspberry no sé si se pueden mirar aquí en la fotografía raspberry nos está diciendo que el árbol va a crecer más o menos como de tres a cuatro pies son tres a cuatro piezas como aquí y más o menos así entonces quieres cuando planten sus plantas les recomiendo que tienen que tener suficiente espacio para que las plantas se puedan reproducir y cuando decía tiempo de frutas se llenen de lleno de frutas esta es mi jardinería para niños que tales pero en este caso voy a plantar aquí mi raspberry tree siempre he tenido muchas ganas de un raspberry tree y verdaderamente quiero seguir las instrucciones al 100 puesto que quiero que me den muchas raspberries por suerte en este mismo arbolito que tenía aquí de este frambuesa creo que se dice frambuesa raspberry y luego le chequen las palabras aquí cuál es en español sales con este arbolito de raspberry gracias a dios me salió otro y aquí lo planteé mira la distancia que les puse y como son del año completo entonces ya aquí en medio voy a poner mis vegetales que son temporales aquí continuamos plantando con jessie ok fanaticada aquí de jessie una méxica de wisconsin como pueden mirar aquí mi marido tenemos estos contenedores que eran para recolectar agua cada vez que llovió mucho pero la verdad no nos gustaron porque mira cómo se empiezan a hacer con mucho y eso trae a traer muchos mosquitos eso no nos gustó para nada solo cortamos a la mitad y eso lo voy a hacer como plantas ahora mismo ahí está sandy quiere jacar nada más y como pueden mirar esta este pedazo de hierba desafortunadamente se cayó del árbol pero nada se echa a perder aquí todo esto mismo es lo que la voy a rellenar abajo para que los nutrientes de este mismo árbol le den más vitaminas a mis plantitas que voy a plantear aquí simplemente quería compartirles que nada se echa a perder todo lo usas y así es como estoy haciendo yo aquí mis plantas para esto va a ser para puras flores y aquí vamos a continuar con jessie cuando tienes tu contenedor ya en lugar ya de que no lo vas a mover obviamente está muy pesado yo lo llené a la mitad con tierra negra y obviamente tengo una bolsa de tierra fertilizada en y obviamente en ese en ese caso yo compré mis alitas de ángeles a las de ángeles me encantan verdaderamente así que continuamos jardineando con jessie ok para raticar aquí de jessie una mexicana como pueden mirar de este lado ya tenemos todos nuestros vegetales y yo a mí siempre me gusta ponerle el nombre así para saber que es lo que plantamos me ha pasado en el pasado que a veces no sabemos lo que es por lo menos así ya tenemos una idea de lo que es ok fanática de aquí de jessie una mexicana en wisconsin les recomiendo que si en dado caso que no sepan los nombres de lo que están plantando por lo regular cuando la compra siempre va a tener la lo que es ya que si sabes lo que es como en este caso este es mi tomillo yo sé que es ya no le pongo o la albahaca pero aquí hicimos un una progresión muy rápidas como pueden mirar aquí ya tienen tengo todas las plantas y estoy cansada la verdad me canse de tanto excavar todos aquí están nuestros vegetales muy pequeñitos aquí están las fresas están el cauliflower los brócoli y obviamente todas estas plantas o estas macetas las tengo listas para poner como chinos plantas que son más de clima caliente ahorita todavía no las voy a poner porque todavía no es tiempo y obviamente de este lado tenemos minopal que ya se ya sobrevive esa temperatura y de este lado obviamente tenemos la ruta los jitomates que están de este lado y aquí está todo todo acá es reciclado tengo una rosa aquí esa rosa es roja y como pueden mirar aquí se me cayó el árbol y los árboles que se han caído aquí siempre los usamos para la leña para en verano cuando tengamos visitas obviamente a hacer fuego y aquí continuamos hola fanaticas y aquí estamos finalmente hemos terminado nuestro proyecto proyecto y por lo regular cuando vas a comprar las plantas a las tiendas se dan cajitas como están estas cajitas yo las reciclo y la razón que las reciclo es porque dentro de estas cajitas vamos a poner nuestro té seco para hacerte orégano seco para hacer té de limón para hacer también nuestra menta seca porque ya saben que aquí en verano colectamos para cuando el invierno llegue tengamos todo ya seco entonces aquí continuamos jardineando con jesse y muchas gracias por mirar estos vídeos yo soy sin aire hemos plantado muchas plantas el día de hoy y todos los vegetales mayo 3 del 2020 gracias por mirar este vídeo y aquí continuamos y aquí continuamos